Tania Rincón es una de las presentadoras de la televisión mexicana más atractivas, carismáticas, profesionales y sensuales. Que existen, motivo por el que miles de televidentes siguen cada uno de los pasos que da dentro y fuera de la pantalla chica. La fama y popularidad de esta celebridad amante de los deportes van más allá de la señal de alguna televisora. Prueba de esto es su Instagram, red social donde tiene más de 2 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Tania Rincón comparte fotos de su día a día, de los lugares que visita, de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Además de que también suele deleitar a su público con ardientes instantáneas donde presume la espectacular figura que posee. Recientemente, la conductora se volvió tendencia de búsqueda en redes, pues de acuerdo con información publicada en el portal. Pásala, la expresentadora de Venga la Alegría se integrará a Televisa. Tania Rincón será la conductora principal del programa Guerreros 2020, el cual es la adaptación de un sol peruano llamado Esto es Guerra. Asimismo, salió a la luz el sueldo que tendrá la amante de los deportes, y será de 600.000 pesos mensuales. Sin embargo, no tendrá exclusividad, ya que solo firmará. Contrato por 4 meses. Se dice que Tania Rincón no pudo rechazar la oferta, además de que podrá escoger su propio vestuario, maquillista y estacionamiento. Lo cierto, es que la expresentadora de VLA no era la primera opción para estar al frente del programa, pues en la lista se encontraba como mejor opción el nombre de Quintia Urias, aunque ella decidió alejarse por un tiempo de los reflectores, para estar cerca de su familia y sus hijos. Un miembro cercano a la producción, detalló que Tania Rincón deberá presentarse en estos días en Televisa, para realizar los ensayos. Por esta razón, los seguidores de la presentadora están entusiasmados y esperan que pronto sea ella misma quien revele más detalles sobre su participación en Televisa. ¿Qué opinas sobre Tania Rincón? ¡Suscríbete al canal!